Tras una reunión de trabajo con la Junta de Usuarios de Guaura, el Director Regional de Agricultura, Gustavo Juan de Dios Ricra, reafirmó el compromiso de seguir trabajando en beneficio del sector agropecuario en la provincia de Guaura. Se dio la visita del Presidente de la Junta de Usuarios de Guaura para desarrollar actividades de coordinación y trabajo articulado entre la Dirección Regional de Agricultura en conjunto con la Junta de Usuarios, en la cual ya se han llegado a algunos acuerdos, por lo cual va a haber un trabajo mucho más integrado en favor de los productores de la provincia de Guaura. En esta actividad de coordinación, se abordaron temas relacionados a la mitigación y prevención de los posibles desbordes producidos por los fenómenos naturales. Asimismo, se dispuso a continuar con los trabajos de limpieza y desformatación del río Guaura, poniendo a disposición las unidades pesadas y el combustible para la realización de esta labor en los lugares críticos. En este momento, nosotros lo que es más urgencia es el problema de la avenida del agua. El agua se aproxima y hay sitios críticos que también debemos solucionar el problema, pero por motivo de la inscripción registral no podemos mover dinero, no podemos hacer nada, pero ya también le hemos explicado al director y el director no ha escuchado y el gran apoyo nos ha dado en ese aspecto para poder que la máquina de convenio que trabajamos en el río para que siga trabajando parece que no va a dar combustible. Una de nuestras prioridades en este primer trimestre es trabajar el tema de los ríos y ahí felizmente hay muy buena acogida por parte de las juntas de usuarios de trabajar de la mano. De nuestra parte hay un compromiso muy serio a través de las diferentes áreas que nosotros manejamos, maquinarias, proyectos agrarios, por desarrollar estos trabajos tan importantes para los cuencalos. En otro momento, la Junta de Usuarios de Guaura expuso también una cartera de proyectos a ejecutar en la jurisdicción relacionados a la siembra y cosecha de agua, determinando el titular de la dirección en darle continuidad a fin de impulsar este importante sector. Un proyecto de la laguna de Rumcocha, que ya se encuentra un proyecto en el gobierno regional y hay que impulsar y yo sé que los hermanos agricultores necesitan el líquido alimentar en el mes de septiembre, octubre y noviembre, que sufrimos de escasez y para eso nosotros vamos también a insistir al gobierno regional que se viablice. Me voy satisfecho, contento de que este nuevo director nos ha recibido con mucho anhelo y tenemos objetivos que también lo piensa igualito, que lo he pensado, lo he planteado y hemos quedado, Noel también ha entendido, yo también lo he entendido y hemos quedado muy satisfechos.